Al final del video anterior les había mencionado a ustedes que este celular me puede servir a mí sin ningún problema para tener WhatsApp. En algunos casos excepcionales incluso les serviría para tener dos cuentas de WhatsApp, dos cuentas de WhatsApp en un teléfono que tiene una sola línea. ¿Cómo hacerlo? Se los voy a mostrar a continuación. ¿Qué es lo que se puede presentar en un teléfono móvil? Este celular. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar lo que nosotros debemos estar seguros de que tengamos una línea activa. Este icono de arriba me dice que no es una línea activa, así que tengo que poner una SIM card activa. Vamos a colocar esta línea que es una línea vieja. Vamos a colocar la batería. En un video anterior recuerdan que yo tuve que presionar varias veces un número cualquiera para que entre directamente al software o al celular. Eso pasaba solamente con Movistar. Aquí con Claro no ocurre. No sé por qué es, a qué se deba, pero aquí no ocurre. Lo que sí me pide es un código PIN. Ese código PIN es el que yo configure en la SIM card. Me entra un mensaje de bienvenida. Bueno, el logo de Nokia en un mensaje de bienvenida que yo lo configure hace muchos años atrás. Y me sale la operadora telefónica. Es decir, es una línea activa. ¿Cómo puedo utilizar este teléfono móvil que estamos haciendo una ligera suposición de que le pertenece a nuestros abuelitos y que queremos nosotros utilizar esa línea para tener un WhatsApp o para tener dos WhatsApp en un teléfono móvil inteligente? Muy fácil. Miren, de esto yo he hablado en determinado número de ocasiones, pero lastimosamente algunas personas todavía no me captan la idea. Aquí tengo mi Samsung Galaxy. Es un teléfono móvil inteligente. Tiene una línea activa, por si lo dudan, vamos a revisarlo. Este teléfono móvil o este celular o este smartphone no acepta doble SIM o SIM card. Doble SIM card. Simplemente es una del tipo mini que está aquí. Ok. No son dos SIM card. Vamos a taparlo de nuevo y a encenderlo. Echémosle una limpiadita para que no me critiquen algunas personas que vean qué teléfono tan sucio es. Se está reiniciando y este es un Samsung Galaxy con una sola línea. No es un dual SIM. Sin embargo, yo puedo utilizar determinado número de trucos para trabajar con dos WhatsApp. Los dos WhatsApp están aquí. Ya están instalados. El un WhatsApp lo pueden instalar de acuerdo a lo que mencioné en un video anterior, que lo ven en esta tarjetita, la que está acá en la parte superior derecha. Y ese WhatsApp está configurado con esta línea telefónica. Si yo ocupe un WhatsApp con una línea telefónica que pertenece a este mismo celular, ya no puedo activar otro WhatsApp. Pero sí puedo hacerlo con el teléfono o el celular de mis abuelitos, que vendría a ser este. ¿Cómo lo hago? Pues ejecutemos WhatsApp. Es la pantalla de bienvenida que generalmente nosotros vemos y miramos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente a seguir las respectivas órdenes del asistente. Decimos aceptar. Y se me va a pedir a mí el código para activar WhatsApp. En primer lugar, el número telefónico. Una vez que hayamos escrito, decimos siguiente. Me pregunta si es correcto ese número telefónico. Y luego me dice que se me va a enviar un código de seis dígitos. Miren acá. Dice un mensaje recibido. Ustedes en cuenta que es el celular de mis abuelitos. Vamos ahí. Y me dice, el código de WhatsApp es ese. Vamos a escribirlo. No importa que lo vean porque ese código no les va a servir a ustedes. E inmediatamente se va a abrir el WhatsApp. Bueno, aquí se me dice que no hay copias de seguridad. Así que no se puede restaurar absolutamente nada. No importa. Porque yo la línea la cancelé justamente para hacer este video. La eliminé. No desactivé ni cerrar sesión, sino que la eliminé. Digo OK. Y digo siguiente. Abajo yo puedo escribir mi nombre. Esto lo veo solo yo. Las otras personas verán lo que me hayan puesto en su agenda. Digo siguiente. Y aquí me aparecen una gran cantidad de contactos. No se me ha perdido ninguna sincronización ni nada. Lo que sí, algunos seguramente ya me desagregaron porque vieron la cuenta eliminada. Vamos a ver estados. No hay absolutamente nada. Llamadas tampoco. Y listo. Y eso es lo que básicamente yo les había tratado de decir hace mucho tiempo atrás. Que nosotros fácilmente podríamos tener WhatsApp con una línea telefónica que no necesariamente sea la nuestra. Estamos con una línea telefónica de este celular. Que es uno viejo. Que puede ser de sus papás, abuelos, bisabuelos, lo que quiera que sea. Y también que podríamos llegar a tener dos WhatsApps en un mismo teléfono con una sola línea. De aquí ya ustedes saben cómo administrar sus contactos, sus mensajes, sus chats, sus copias de seguridad. Y bueno amigos eso es todo. Espero que les haya interesado este pequeño recordatorio de uno de los primeros videos que hice hace mucho tiempo atrás. Y que creo que era necesario volverlo a rehacer. Si tienen alguna sugerencia, pregunta, duda o algo para agregar a este video. Háganmelo conocer desde el área de los comentarios. Nos vemos en una próxima y gracias por seguirse suscribiendo amigos. Este canal ya cuenta con más de 60 mil suscriptores. Les doy inmensas gracias a ustedes por ayudarme. Porque falta poco, apenas 40 mil para llegar a los 100 mil suscriptores. Yo les daré el respectivo reconocimiento a todos ustedes cuando llegue ese número o esa cifra. Y YouTube o Google me envíe la respectiva placa. Mientras tanto sigamos conformando una buena comunidad aquí. Entre amigos, entre socios, entre conocedores y amantes de la tecnología. Un abrazo a todos. Cuídense, quédense en casa en la medida de lo posible. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!